Hoy se conmemora a nivel nacional el Día por la Dignificación de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Recordemos que además se está llevando a cabo esta semana, organizado por la Fundación Giovanni Quevedo, el séptimo encuentro de desaparición forzada en Casanare, que tendrá lugar hoy con una actividad académica muy especial, ya que vienen especialistas de diferentes entidades del país a Yopal para disertar alrededor de estos temas. Saludamos precisamente a Lida Quevedo. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el equipo de trabajo de Prensa Libre y a todos los casanareños que nos escuchan en este momento. Lida, ¿qué estadísticas hay en el departamento frente a mujeres víctimas de violencia sexual por parte de actores armados de grupos al margen de la ley? Pues es muy triste mirar las estadísticas, visibilizarlas porque este es un delito que lo que ha hecho es también ser silencioso como la desaparición forzada porque oculta esta situación por miedo, por temor, por vergüenza. Nosotros hacemos un sondeo, en el caso del municipio de Agua Azul, se hacen visibles tres, cuatro casos y para ubicar esas familias no es algo tan sencillo. Entonces, es muy complejo hacer visible esta situación. Sí, es decir, ¿no está documentado el tema en casanare suficientemente de las mujeres afectadas por violencia sexual en el marco del conflicto armado? Sí, señora, sí es. Bien, dice Lida que apenas se ha podido identificar tres casos en el municipio de Agua Azul y que eso pues se ha hecho con bastante dificultad. Imagino que por la presión social que significa una denuncia de este tipo y también por las intimidaciones de los grupos al margen de la ley. Es importante mirar que estamos en una sociedad de debole moral y de señalamientos también, ¿no? Entonces, se nos dificulta a nosotros tener el valor civil como mujeres al ser señaladas y estigmatizadas y precisamente este hecho se maneja con mucho sigilo por parte de las mismas afectadas. Bien, Lida, y en el marco también de esta conmemoración nacional, hoy se lleva a cabo un evento de carácter prácticamente nacional en Yopal y se trata del séptimo encuentro de desaparición forzada en Casanare que contará con panelistas de la talla de Alexander Jaime, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Jenny Galindo de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU, Sandra Herrera, coordinadora de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación, Diana Emilce Ramírez, delegada de Medicina Legal Nacional, secretaria técnica de la Comisión de Búsqueda, Sonia Alejandra Rodríguez de la Comisión de la Verdad, entre otros invitados. Sí, señor, vamos a tener un panel, unos paneles bien importantes que vamos a hablar sobre derechos humanos, vamos a hablar de búsqueda, avances de justicia, contexto internacional. Por eso es importante que para este espacio que se desarrollará hoy a partir de las 7 y 30 de la mañana en Auditorio del Auditrópico, nos acompañen. Nos acompañen las familias de los desaparecidos para que puedan tener la información de primera mano. Nos acompañen la sociedad civil, nos acompañen las entidades pertinentes, los líderes sociales y defensores de derechos humanos, porque como usted lo acaba de decir, va a estar el Director Nacional de Derechos Humanos. Él es la persona encargada de toda la trazabilidad de derechos humanos en el país y es importante porque ustedes saben que se han venido presentando hechos de denuncias de líderes en amenazas. Entonces, esta presencia de este referente nacional es bien importante para poder también aportar en estas líneas de los líderes que han venido denunciando todo lo que ha acadecido en el conflicto armado. Entonces, es una agenda bien nutrida, amigos de Resalida y amigos de Casamare, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de las madres de la Fundación Giovanni Quevedo, con mucha necesidad, pero con todo el amor y la convicción de seguirle aportando a la reconstrucción y la incidencia política que tiene que ver este hecho últimamente. Sí. Lida, y pues con la presencia de estas autoridades, ¿se podrían conocer revelaciones, noticias para las familias de víctimas de desaparición forzada? Sí, según los requerimientos que hizo la Fundación Giovanni Quevedo a los panelistas, ellos deben de traer una información muy nutrida frente a los estados de avances en la búsqueda de las personas desaparecidas, procesos de genética, avances en estado de justicia y para la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, ¿qué pasó con todo este resultado de justicia que se dio en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que a la fecha los casanareños desconocemos? Entonces, la invitación es muy importante para ustedes, amigos de Casanare, para que nos acompañen. Sabemos que han sido unos días muy lluviosos, unos días que no nos han permitido movilizarnos, pero allá van a estar muy bien resguardados y sobre todo en un evento que como lo hemos sido muy reiterativos, lo han hecho las madres víctimas con las uñas, como se dice, para poder tener y darles a ustedes, a todos los líderes sociales y familias de los desaparecidos, unas entidades que por lo menos ustedes no tengan que ir hasta Bogotá, que los atiendan, que hoy van a estar en el auditorio del Unitrópico a partir de las 7 y 30 de la mañana, escuchándolos y tomando nota frente a esas solicitudes. Yo le digo a todos en Casanare, esta lucha no es fácil, pero es más difícil cuando la falta de empatía, la indiferencia y el naturalizar el que el conflicto ya pasó y de que no exijamos justicia y no se dé un camino hacia la verdad, nos va a hacer el camino mucho más largo y dispendioso. Así que la invitación es esa, amigo Miguel Ángel, de que nos acompañen, de que se acerquen al auditorio y que aprovechen, que nos tienen ahí cerquita y que pueden conversar con ellos. Yo quiero también hacer otra claridad importante y es nosotros como organización de incidencia política buscamos estos espacios en avance de verdad y de justicia. Los temas de reparación administrativa, es un tema ya con la unidad de víctimas, es un tema que ya es más personalizado, que va a estar hoy un delegado del Gobierno Nacional como unidad de víctimas, pero el evento está enfocado a hablar de la búsqueda. Gracias. Gracias.